En Freud, en la sección de pescadería, pueden encontrar la sardina y la souba. La sardina tiene un tamaño más grande y la souba lo tiene más pequeño. La sardina la pueden elaborar a la brasa y la souba la pueden hacer en empanada de maíz, que está muy buena, y frita también. Ambas del día, riquísimas, ideales para esta temporada. Ambas del día, riquísimas.